La alcaldesa de Parácuaro, Lucila Barajas Vázquez, reconoció la existencia de muertos caídos en tiroteos que no están identificados y que no son de su municipio. Explicó que el subdirector de Obras Públicas le informó que incluso los cuerpos ya comenzaron a descomponerse ante el impedimento de los autodefensas para que ingrese el agente del Ministerio Público a realizar el levantamiento. Un grupo de nicolaitas pertenecientes al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hicieron un llamado a las autoridades universitarias para que se atiendan las finanzas y en la institución para no cerrar, como cada año, con un déficit en la economía y una inestabilidad que provoca se enciendan los focos rojos, dijo Alberto León Rodríguez. Michoacán aún no es un estado fallido, más bien es un gobierno fallido, declaró este martes en rueda de prensa el dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Baez Ceja, quien resaltó que los poderes legislativo y judicial están trabajando. El Partido de la Revolución Democrática en Michoacán anunció una renovación en la dirigencia del partido para este 2014 e hizo un llamado a los militantes a fortalecer el instituto político, ya que prevalezcan la unidad, la prudencia y la institucionalidad. El sistema DIF Morelia, en coordinación con la Asociación Michoacana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva AC y el Club Rotario Valladolid, celebrará las cuartas jornadas de operaciones reconstructivas, en las que se atenderá de manera gratuita con cirugías reconstructivas, al menos a 100 pacientes con diversas malformaciones, que vivan en situación de pobreza en el municipio. El Planetario de Morelia, Lick Felipe Rivera, es el único que mantiene un programa social de divulgación de la ciencia en el país con recursos propios, el cual con la colaboración de diversas instituciones durante la presente administración ha podido llegar a más de 150 poblaciones del interior de Michoacán y a acercarse a más de 80.000 personas de escasos recursos. Este martes en Michoacán prevalecerán condiciones atmosféricas variables por la afectación de la masa de aire polar generada por el Frente Frío Nº 24, la cual se asocia con la corriente de vientos máximos en la altura y el flujo de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad, procedente principalmente del Océano Pacífico. Asimismo, se espera temperaturas muy frías, principalmente sobre partes altas del territorio estatal.